Debería de estar prohibida salir así en Youtube Pero como hago lo que me da la gana, pues nada Hola amores, yo soy Mayalen de Besa y bienvenidos un día más a mi canal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué pelo es este? Ay, en fin, en el vídeo de hoy os traigo un prepárate conmigo Y sí, esta vez también va a ser de peinado, ¿por qué, qué es esto? Es que iba con moño a clase, que es lo que me voy a hacer, un clean look Que yo me hago mucho, nena, yo me hago mucho Que yo me hago mucho porque es que si no me ducho y al día siguiente ya tengo que estar lavándome el pelo Entonces recurro a lo que viene siendo el clean look ¿Por dónde empiezo? ¿Qué clase de rizo es este? La laca que yo utilizo, ¿vale? No he dado ni comienzo el vídeo Espérate, empezamos con el súper videazo Ahora sí, nena, vamos a empezar a peinarnos ¿Por qué? Porque me voy a Bilbao Esta es la gomina que yo utilizo, es de mi padre Tiene fijación 10, la odio, pero es la única que tengo Así que bueno, en fin Yo no me la compraría porque no hago colaboración con L'Oreal, la verdad, sinceramente Pero bueno, yo como soy lo más sincera posible del mundo Pues os digo que no hago colaboración pero pongo aquí la marca, ¿vale? En fin, te digo yo a ti que no te compres esta gomina Si no quieres que el pelo se te quede como una plancha, ¿vale? ¿Qué hago yo para hacerme el clean look? Pues lo primero es con estos pelos de loca Peinármelos un poco Oye, estoy hablando rápido, ¿verdad? No sé por qué Bueno, nos lo peinamos así un poquito Triqui-tun, tiki-tan A ver, espérate, que te pongo bien, nena Hago así No tenemos enredos, estoy flipando Entonces así un poquito Triqui-tri Y nos desenredamos todo el pelo, ¿vale? De abajo arriba Pero yo como soy una bruta Que tú que me estás viendo tú tampoco lo haces de abajo arriba Pues hazlo como te dé la gana Eso sí, yo te aconsejo que vayas de abajo arriba Pero yo como no lo hago Pues no voy a decirle a alguien que haga algo que no hago yo Si es mejor, pero bueno, en fin También me he desenredado con este, ¿vale? Que conste Coges la gomina, ¿no? Y te echas por lo que viene siendo más o menos así Yo tengo muchas formas de hacerme el clean look Uno es, para arriba como si me hubiese repeinado Una vaca lechera Vale Hoy no me voy a hacer ese porque me parece feísimo Este lo hago cuando tengo prisa y no tengo vida social Entonces Lo primero que hago es hacerme una raya ¿Pero qué ha pasado? Que me ha salido mal ¿Por qué? Porque debería de haberme la hecho Vale Es que, qué pelo hostia loca Esto va a cambiar, ¿eh? Esto va a cambiar dentro de poco Pero, eh, me he echado esto Entonces no me puedo hacer la raya Y ahora cómo me quito esto de la mano Me lo explica alguien En fin Pues no hay raya No hay raya Te la haces así un poquito como veas, ¿no? Así Mira, primero te pones todo el pelo para adelante Y entonces te haces así una separación random Eh, ahí, eh, ahí Eh, la raya esta tiene más salidas que mi futuro Bueno, me da igual cómo esté la raya Sinceramente Esto es un clean look rápido Porque, nena Si no tienes tiempo, ¿qué haces? ¿Te pones de hacerte la rayita? Pues no, nena A ver Te coges lo que te has echado Y te lo haces aquí Rácata Rácata Te lo esparces Te lo esparces Vale, una vez tengas así el pelo repeinado Como una vaca lechera ¿Vale? Te coges el peine Y te lo esparces para atrás Te lo esparces para atrás Madre mía Tengo la raya como yo te digo Te haces lo mismo En el otro lado Rácata Rácata Voy a corregir un poquito la raya Es que me está dando toque Entonces haces un poco así Ahora Ahora está medio hecha ¡Olé! Vale Te lo sigues peinando Te lo sigues peinando Pero voy a coger otro peinado Que se me da mejor La verdad, sinceramente Haces así ¡Ah! ¡Ah! Por favor Yo me suelo dejar como unos pelillos por aquí Me dejo uno por aquí Y me dejo Otro por aquí Me apetece mucho Pues no, la verdad Pero bueno, me lo voy a dejar Entonces, me echo todo el pelo para atrás Esto, nena, es otra cosa ¡Nena! Coges una goma de pelo Y así de sencillo, ¿eh? Te van a ocurrir mil cosas La primera cosa de todas es esto ¿Qué pasa? Que tenemos esto aquí más deshecho que mi futuro Entonces Mientras te vas haciendo así Te lo vas recogiendo en la coleta Esto es un poco complicado Al principio se te va a ligar Pero no pasa nada Porque luego el resultado Es óptimo Entonces lo mismo Haces aquí Que veis ¡Ay, madre mía! Sí Te lo vuelves a echar Para atrás Así Hacia un lado Y coges la coleta Y básicamente Te haces una coleta Por cierto Va a crecer un montón el pelo Más o menos Te lo agarras todo el pelo bien Pero no ha terminado, nena No ha terminado Espérate Tienes que volver a coger ¿Vale? El peine Ahora que ya tienes el pelo así Pues tienes que volvértelo a repeinar Tracata Tracata Por último ¿Eh? Para el clean look este Tienes que Coger un poquito de laca Y Por debajo del pelo Hacerse un poquito Así Y No sé si me estáis viendo Así Por aquí Por aquí Y ahora sí que sí Vamos a hacer la coleta Definitivamente ¿Vale? La soltamos A la Toma por saco Y Ahora sí que sí La Peinamos ¿Vale? Esta patilla Que me he dejado aquí No sé si dejármela Si me la voy a dejar Que le da un toque No sé qué clase de toque le da Pero le da algo Y Te haces Se me está viendo algo Tracata Y Te Lo dejas Así ¿Qué viene ahora? Tú y yo lo sabemos Cogemos Base de toda la vida El señor Cover Fix Ya me voy a hacer experta en inglés De tantos tutoriales de maquillaje Que os estoy haciendo Que últimamente os hago un montón Pero porque básicamente Lo único que hago con mi vida Es maquillarme O sea Es que yo no sé qué pasa Últimamente ¿Vale? Que aparte de Esto es A ver Llevo bastante sin maquillarme He de decirlo ¿No? Porque al final Estoy estudiando y demás Y pues no salgo de mi casa Porque no tengo Vida social Vale Ahora lo que hago es Aplicármelo Por debajo De el ojo ¿Vale? Y por debajo De la ceja Pues eso Como os iba diciendo Que como tal No tengo vida social Porque lo único que hago Es irme a la universidad Volver Irme Volver Irme Volver Entonces pues bueno Mi vida social Está un poquito estancada Voy a coger esto El Pa El párpado ¿Vale? Te echas un poquito así Un poquito Sao Y lo que hago Es Lo que hago es Esparcírmelo Cuando tengo prisa Me esparzo así ¿Vale? Os he hecho tutoriales De maquillaje De 15 minutazos Este espero que sea De menos Porque La gracia de este vídeo Es que tiene que ser rápido ¿Vale? Pero Tú lo estás haciendo rápido Yo no ¿Por qué? Porque hablo más que Las persianas Mierda Me he puesto el pelo Este Queda para aquí Para atrás Cogemos corrector Y lo aplicamos Como la base Aquí Ya no me queda Me tengo que comprar A ver lo que soy capaz De hacer Con Lo que viene siendo 10 minutos De maquillaje Luego ¿Qué vamos a hacer? Nos hacemos la raya Venga Nos hacemos la raya Ay Os lo juro Que no puedo hablar Cuando estoy haciendo esto Toma ya Dale No sé cuánto Habré tardado en la raya Pero una Ya está Vale Básicamente Así está ¿Vale? La he liado Ahora cojo esto Y lo que me hago Es sacarme un ojo Básicamente Porque yo cojo así Así Pues sabéis que El otro día No pude subir Vídeo de Youtube No puedo Explicar Por qué No puedo explicaros por qué Se lo puedo pedir Perdón Porque yo me siento Súper mal Cada vez que no subo Un vídeo de Youtube Porque os lo juro Que lo paso muy mal Siento como que estoy fallando A las personas Con las que estoy Con las que me están viendo ¿Sabéis? De todos los domingos Tío Lo paso súper súper mal Así que ya me podréis perdonar Intento compaginar todo Súper súper bien Pero es que Mayelen Cuando no se llega a todo No se llega a todo Me refiero Debo ser consciente De que no siempre Ni todas las semanas Voy a poder llegar a todo ¿Vale? Que es algo que tengo que aprender Porque entiendo Que yo sea súper súper En plan Que necesito tenerlo Todo súper controlado En el sentido de Si yo Me he planteado Hacer este canal de Youtube Como he tenido Muchas recaídas De Me la abro No me la abro No me la abro Y al final Nunca me lo he abierto Pues ha sido como que Que ahora quiero llevarlo Sí o sí bien ¿Sabéis lo que os digo? Me voy a echar ahora Colorete Entonces Pues eso Que cada vez que Pues yo que sé Fallo una semana O lo que sea Que ya sé que no es nada Que llevo literalmente Un mes O sea un mes Que digo yo Un año Sin parar de subir vídeos A Youtube Todos los domingos He fallado con mucho Dos veces Dos semanas En 375 días ¿Vale? Y no sé cuántos domingos Son esos Pero son bastantes Y he fallado Dos semanas Pero me rayo muchísimo Porque digo Es que igual Me dejan de ver Porque no soy No soy lo que buscan Porque igual buscan Gente o así Que se le ocurre más En los vídeos Y demás Que ese también Me agobia mucho Porque yo últimamente Con los vídeos Que estoy haciendo Suelen ser bastante Parecidillos De maquillándome Y demás Porque al final Es lo que estoy haciendo Ahora actualmente ¿Vale? Entonces Igual os puedo hacer Algún Estudia conmigo O algún día En la universidad Que tengo pendiente Pero es que Cuando más me gusta Grabar Es cuando me estoy Maquillando Porque al final Es algo que a mí Maquillarme me encanta ¿Vale? Aunque no sepa hacerlo Y lo haga Seguramente como el culo Yo esto No lo hago ¿Sabéis? Bueno esto es para las cejas Nena Que supuestamente Te las deja a ti Esas como la mojama ¿Vale? Entonces Yo esto lo hago Porque quiero Al final A mi YouTube Me ha abierto Un montón de puertas En el sentido de Soy una persona Mucho más extrovertida Que sí que sé que Joder Hay cosas Que hace un año No hubiese podido hacer Hablar con la gente Y demás Y esto A mí me está ayudando Un montón En cuanto a críticas Y demás También Soy como mucho más abierta ¿Sabéis? En plan pienso No le pues gustará Todo el mundo ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que al final Yo soy persona Y soy persona También Y al final Te ocurren cosas ¿No? Pues yo que sé Tanto familiares Como yo que sé Que estás Está arriba de trabajos Y demás Y también Y también es Entendible mi parte De Oye No estás subiendo Contenido Diario ¿Sabes? También me hubiese Uy La que me ha liado Nena Ay La que me ha liado También me hubiese 500 personas Que estoy Que me vuelvo loca En plan O sea Siento que Estos seguidores Los he ganado Por mí ¿Sabéis? Y que a la gente Le gusten mis vídeos Y demás Pues a mí Me flipa ¿Sabes? La gente no está obligada A estar aquí Y eso es lo que me flipa Que sin obligar a nadie Ni nada Hay gente que se queda Viendo esta chuminería Que me estoy haciendo En la cara ¿Sabéis? Me podría pasar horas Hablando aquí Sobre esto Sobre lo agradecida Que estoy Sinceramente Y de que Es de lo que me ha hecho Crecer a mí esto Porque la verdad Que yo era una persona Si veis mi primer vídeo De YouTube Se nota muchísimo Que Bueno Me voy a echar Esta sombra marrón Me lo saco Yo Hoy hablo Que Que si veis Mis primeros vídeos De YouTube Es una locura Lo que he cambiado ¿Vale? O sea Yo dije En ese primer vídeo Y razón No me faltaba Yo dije Que cuando Cuando pasase un año Quería ver Ese 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 vídeo Como Como Diciendo Jo Emma y Allen ¿Sabes? En plan Lo que has cambiado Y quería verlo así O sea Yo Quería tener un progreso De aquí a un año Todavía no hemos cumplido Un año del canal Pero Pero Me hace mucha ilusión Que estamos llegando al año Que Yo he sido siempre Una persona Que siempre deja las cosas O sea No hay Siempre hay algo que me llena Pero no lo termino de hacer ¿No? Entonces Al final Que Que eso Haya cambiado en mí Al final Eso me flipa ¿Sabéis? Yo me estoy maquillando aquí No os explico nada Pero básicamente Ya estáis viendo Lo que estoy haciendo Es que Es un maquillate conmigo Rápido Mientras charlamos He hablado más De lo que os he enseñado El maquillaje Pero bueno Que nada Que estoy muy agradecida Os voy a coger y todo Ahora Que estoy súper 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 Agradecida De 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 toda la gente Que está Real Viendo de todos los domingos Que yo flipo Hemos llegado a tener En un vídeo Diecisiete mil Visitas Cosa que yo Me esperaba La visita de mi abuela Y de mi padre ¿Sabes? De mi madre Y de mi familia Como mucho Que como mucho Entre toda la familia Hacemos cien Como mucho Hacemos cien visualizaciones Pero claro O sea Llegar A cinco mil visitas A diecisiete mil visitas O sea Yo me Cuando me subían los seguidores Yo digo Pero es que no puede ser O sea ¿Cómo puede ser Que haya gente A la que le interese Verme Un domingo Hablando de mierda Porque es que Real Que a ver Os dejo eh Os dejo por aquí Que a ver Yo me curro los vídeos Lo justo no O sea Tiene su trabajo detrás Hay vídeos que me ha He tardado En editarlo Dos días enteros Los vídeos de De Venecia Son los vídeos Que más me han costado Mi puñetera vida Al final Eh Quitar la vergüenza De ir grabando por la calle Es muy fuerte O sea Yo grabando por la calle O sea No me lo esperaba yo Eso en mi vida Os lo digo O sea Yo decía Es que Mayala No te puedes abrir Un canal de Youtube Con la vergüenza que tienes Es que es imposible Porque te va a cerrar Muchas puertas Te vas a angustiar Lo vas a pasar mal Pero tío Es que Es que Youtube me está haciendo Que yo pueda hablar Con la gente O sea Yo nunca en mi vida Me hubiese acercado A los compañeros Que tengo ahora En la universidad Porque Nos tuvimos que acercar Y si yo Hubiese No estado receptiva ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es que no sé si Estoy Explicándome bien Pero Este año Ha sido un año Súper Súper duro Eh Lo dejé con mi pareja Anterior Eh Estoy intentando No aprender a estar sola Porque es algo Que me cuesta muchísimo Yo soy una persona Que siempre necesita Tener a alguien al lado Ya sea Eh Familiar Sobre todo Eh Amoroso Porque yo soy una persona Que necesita mucho cariño En el sentido de Yo no soy cariñosa Con la gente Con mi familia Y así Yo no soy nada cariñosa Pero 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 luego Eh Con mis parejas Es que lo doy todo 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 O sea Es impresionante Los de mi alrededor A veces dicen Mayelen estás fatal Y digo no Es que si yo te tengo que regalar Un viaje A Colombia Para que tú Veas a tu familia Y estés contento Pues yo te voy a regalar Un viaje a Colombia Para que estés contento Si te tengo que regalar Eh Un Una entrada A un partido De De no sé dónde Pues yo te regalo La puñete de entrada ¿Sabes? Al final por diversas razones Se rompen O O no funcionan O llega un momento En el que ya No No sentimos nada El uno por el otro Y se rompe No pasa absolutamente Nada Pero claro A mí esta soledad Me cuesta mucho Después de una ruptura Yo ahora mismo estoy bien En este sentido O sea Yo no No estoy mal Lo que pasa Que me falta Me falta Alguien que me dé cariño Pero tengo que entender Que el cariño Me lo tengo que dar Yo misma ¿Entendéis? Y me estoy poniendo Muy filosófica Y cosas Raritas Que no me gustan A nada Pero Siento Que está terminando El año Y que Debería De abrirme Un poquito más Por aquí Y contaros Pues Como estoy actualmente ¿Vale? Porque No tenía tampoco pensado Decir que yo Lo había dejado Con mis parejas Y demás Porque tampoco Le importa a nadie Pero Creo que me va a ayudar Mucho Contar por aquí Y desahogarme De forma que yo diga Vale Mayelen Eres así O sea Lo das todo ¿Funciona? Bien ¿No funciona? Pues muy bien también También he aprendido Yo mis cosas Y estoy bien ¿Sabéis? O sea Es algo que no me Que no me ha afectado Estoy bien O sea Me ha afectado Porque al final Llevaba tres años Con esa persona Pero Pero he aprendido A que si no Si no es por ahí Si no funciona Si algo no va bien Es que no es por ahí O sea No es por ahí Y Y lo pasarás mal un tiempo Pero luego Lo agradecerás ¿Vale? Entonces Mi consejito es Que si no es por ahí Y tú sabes Que no es por ahí No vayas por ahí ¿Vale? Porque Porque es como Darte contra una pared Que sabes que no va a funcionar Sabes que no va a funcionar Sabes que no va a funcionar Pero tú estás ahí Raga 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 Y nena Tú ya sabemos Tú ya sabemos Que no es por ahí Como mensaje Último Final De conclusión Mientras termino Ya los últimos toques Que me estoy repasando Por así Desde el rivel Es que esto Quería hacer un vídeo Yo Pero bueno Ya que ha salido la oportunidad Y hoy estoy habladora Y demás Nada Que quiero agradecer Un montón a la gente Que se suscriba al canal Porque al final Pues yo me podría estar maquillando Todos los días Y hacer los vídeos Todos los días Pero al final También tienes que pensar Que a todo el mundo No le gusta el mismo contenido Ni a todo el mundo Pues agradar igual Entonces tienes que intentar Hacer variedad de cosas La verdad que nunca He recibido demasiado hate O sea Ha sido como Súper 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 Una comunidad súper bonita Todos los comentarios Son constructivos Y la verdad Que estoy muy contenta En ese sentido En ese aspecto Que me sigue gente Tan guay Y porque he visto A cada personaje Que digo A mí me ponen eso Y yo lo siento mucho Pero yo Tú estás bloqueado O bloqueada O sea Yo no podría soportar Este tipo de comentarios Sí que es verdad Que cuando tienes más alcance Pues es más difícil bloquear Y demás Pero ahora Yo bloquearía a todo el mundo Que me dices cosas muy feas Porque Hija Tú has venido al mundo Para que te digan cosas bonitas No feas ¿Vale? Y si no Si no te dicen cosas bonitas Te las dices tú Que con eso es suficiente Así que nada Amores Eso Lo que iba diciendo Que Muchas gracias Por suscribiros Que os gusten tantos mis vídeos Que le deis tanto apoyo Me estoy poniendo sentimental No me apetece Pero bueno Eso Que persigáis vuestros sueños Que si os apetece hacer algo Que aunque os digan Que no vas a llegar a nada O que no No lo hagas Hazlo Hazlo Porque es que si no Se te va a quedar Una espinita clavada Y no es plan No es plan Yo tenía la espinita clavada Desde muy pequeña De hacer youtube De hecho tengo vídeos Que ya te desvelaré Más adelante Pero Tengo vídeos Haciendo vlogs De pequeña Y tenía mucha ilusión De hacerme el canal Y Y yo me atreví Así que si yo me pude Atrever nena O nene Tú también Tú también Y con esto Y un bizcocho Espero que Que os haya ido A vosotros bien el año La verdad que Este vídeo Lo tengo que hacer Pero bien hablando En plan Todos los años Voy a intentar hacer Un vídeo final De ese año He hecho un Pre-vídeo final Contándonos Cómo va Mi vida Y que Y que Espero que os haya gustado Mucho Hablar un poquito Conmigo Lo del chico este Pasó hace tres meses Yo estoy bien Todo bien Me refiero Estoy bien Me cuesta O sea Es heavy decirlo Pero estoy bien Después de tres años De relación Creo que era Lo necesario Creo que era Lo que tenía que pasar Creo que No estábamos Hechos el uno Para el otro Y se ha intentado He aprendido muchísimo Entonces Nena Quiere Es decir Quiérete Pero es que nena Cómo me voy a querer Si soy un puñetero desastre Tío En fin Que ya hablaremos Mucho más largo Y tendido Sobre autoestima Sobre muchas cositas Por ahí Que Que sé que También Gusta hablar De vez en cuando Con alguien Aunque no tengas a nadie Pues en persona Así Pues hablar con alguien Detrás de la pantalla Está muy bien Sobre salud mental Y demás Y ya os he contado Un poquito Cómo está siendo este año No es mi mejor año Ni muchísimo menos Este y el anterior Pues bueno No fueron de muy De muy buena calidad Pero bueno Espero que el año que viene Venga un añito Un añito bueno Sobre todo por aquí Por los youtubes Que Me hace muy feliz Hacer vídeos Aunque algunas Semanitas Os falle Pero bueno Que nada Que me enrollo Tío Que es que me enrollo Me enrollo Aquí hablando Con una cámara Que nada Que Que ya sabéis Nos vemos muy pronto Con un nuevo Videazo Pues eso Que Vendrán vídeos mejores El año que viene Y sobre todo este año Seguiremos con los vídeos Ahora vienen exámenes Y demás Así que Vamos a intentar Hacer vídeos de calidad Pero sé Que A partir del año que viene Van a venir Vídeos Muy chulos Así que nada Amores Por cierto Es que no me voy nunca Pero Haré un vídeo De reflexión De 2023 Porque Necesito reflexionar Y hablar En el vídeo de hoy Porque claro Es que en general No has dejado de hablar No has dejado de hablar Así que nada Amores Un beso muy grande Si tenéis alguna Preguntita Dejármela por los comentarios O Nos vemos Muy pronto Ya sabéis El próximo domingo Con un súper Videazo Mua 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 Mua